Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 y parecía de 26 India hasta que a mi tamar pasaba el bono en tu bateo Y mi canal no se me alteré Tranquilo wey, es peor que lo por conocer que por conocido Señora le doy medicamentos y la cuido Yo quiero llegar a ser tu amante preferido Y este grido va a que su equipado se ve chido Activa los puentes que llaman todos los muchachos Yo quiero saber si tú me cachas Si tienes marido entonces hay que ponerle cacho Hacemos lo que vayamos a ser Activa los puentes que llamanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!